El problema es complicado. Estamos trabajando ya desde hace varios días con el problema, tenemos un problema en un alimentador de media tensión que alimenta todo lo que es San José Obrero, Barrio de la Florida y Barrio Norte. Además de Ramallón y Escalada y toda la zona rural que hay entre medio. Y bueno, nos sale de servicio, hacemos cambios de aisladores, cambios de cadenas, reparaciones, porque ahí había plantas que estaban tocando, si bien se hizo poda, pero por el viento se caen los gajos y quedan apoyados. Bueno, se hizo limpieza, se vuelve a probar, queda un tiempo y sale de servicio otra vez. Y bueno, ahora hasta hoy a la mañana que pudimos normalizar, se hicieron una serie de maniobras, se alimentó Barrio San José Obrero y Barrio Tiro Federal, se alimentó con un alimentador urbano, o sea, ya depende de San Justo, para que no sufra tantos cortes como por si sigue la falla en el otro alimentador. Y bueno, el otro ya lo dejamos normalizado y esperemos que quede, que hayamos encontrado el problema. Porque se cambiaron aisladores, pero vos no sabés, no estás seguro si es eso, no, oye. O sea, porque vos lo ves fogoneado o perforado, pero no sabés si ese es el problema. O sea, que se descarta ese comentario extra que por ahí circundaba de que estamos hablando de una recarga, digo, porque tenemos alta temperatura. O sea, que eso está de lado, no tiene absolutamente... No, no, para nada, para nada. Con el tema de consumo, este año no tuvimos problemas con sobrecarga de consumo, porque se hicieron los trabajos, o sea, no los que teníamos pensado hacer, porque no dimos abasto, pero bueno, se hicieron los trabajos como teníamos planificado y bueno, no hubo fallas por consumo. Habremos tenido uno o dos reclamos puntuales, pero no como en otras épocas. Pero si de todas formas aprovechar la oportunidad para brindarles ciertas recomendaciones, digo, que son periódicas y que son de todos los años, digo, cuidar la electricidad, tener los aires acondicionados, digo, porque si viene una temporada que los aires acondicionados van a ser pujantes nuevamente, con temperatura adecuada, no minuciando los 24 grados. Sí, 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 los consejos que siempre da la empresa, si bien uno no lo obliga a trabajar con la temperatura del aire, pero se lo sugiere para tratar de evitar los cortes por consumo. Los otros por tormenta o por fallas como la que teníamos ahora, como la que teníamos hoy, eso ya no se pueden prever y no se pueden evitar, porque muchas veces por un rayo o una rama que se cae arriba de la línea, no hay forma de preverlo. Bueno, Gustavo, Claudio, de nuestra parte, gracias por el tiempo vendado y no sé si quiere mandarle algún mensaje hacia la comunidad en su totalidad y que siempre los visite y son sus clientes. No, no, lo único es pedir disculpas por las molestias de casi nadie y paciencia. Tenemos a toda la gente trabajando en la calle, o sea que no hay, no hay, o sea, no damos abasto. Exactamente, sí. Y bueno, cualquier duda que nos consulten por teléfono, tenemos la línea 427-221 o 429-102, están siempre abiertas, por ahí tienen que tener paciencia porque en el caso como del corte de ayer, tanta gente que llama se saturan, no entran a llamada. Y bueno, que se comuniquen con nosotros y que le vamos a dar la explicación posible, o sea, para que queden tranquilos.